¡Llegó la alegría! ¡Llegó la Navidad! ¡Con eso! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡Eso llegó! ¡Uy! ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Llegó la alegría en mi corazón! ¡Llegó la alegría en mi corazón! Yo quiero alegría y no quiero dispensa ¡Si no quieren horrible, me van cerveza! Yo quiero alegría y no quiero dispensa ¡Si no quieren violent, me van cerveza! ¡Llegó la alegría en mi corazón! Ya se va la noche y es de madrugada Que nadie se duerma en esta parranda Ya se va la noche y es de madrugada Que nadie se duerma en esta parranda Tengo la alegría y es de mi corazón Tengo la alegría y es de mi corazón Me voy a tomar otro traguito largo Y si sale el sol, ¿qué es lo que hago? Me voy a tomar otro traguito largo Y si sale el sol, ¿qué es lo que hago? ¡Quiquito! ¡Quiquito son alto! ¡Navidad! ¡Felicidades! ¡Manzana! ¡Ay! Subiendo Nexo Deca perfecto Yes Chuchu Diablingo Hacia ahora Llegó la alegría, tú sabes mi pana, tenemos de todo En la Navidad de este mundo gozante, esto se prendió Se fue con la rumba, se fue con el desacato Llega la mujer y prendan la velita que yo estoy borracho Ponerlo en la casa, los reyes del suiz Vendan la bocina y seguir la alegría que no tiene fin Yo traigo la rumba del año pasado Y nadie se mueve, que en todas las puertas le puse cantado Eso llegó Tengo la alegría en mi corazón Tengo la alegría en mi corazón Dicemos toditos, muchachos traigan mi libro Dicemos toditos, muchachos traigan mi libro Traigo la alegría en mi corazón Dicemos toditos, muchachos traigan mi libro Tengo la alegría en mi corazón Dicemos toditos, muchachos traigan mi libro ¡Alegría! ¡Hola, hola! ¡Ya me traigo, hola! ¡Hasta ahora! ¡Sup! ¡Yacay! ¡Yacay! ¡Colecionista! ¡Típico junto con! ¡Yoseca Edi Gómez! ¡Neguda! ¡Neguda! ¡Sube! El baile del oh my god, Kikito! ¡Ay, mi Dios! ¡Va bailar! ¡Ay, mi Dios! ¡Va bailar! ¡Ay, mi Dios! ¡Va bailar! ¡Siga bailando! ¡El oh my god, Kikito! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay, mi Dios! ¡Oh my god! ¡Ay, mi Dios! ¡Oh my god! ¡Ay, mi Dios! ¡Oh my god! Pero cuando swing Es navidad Y te digo Empezó el de enero Empezó la movie Se va Santa Claus Se va Y ahora Navidad Y vuelve a ver Y vuelve